The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido Al parecer, la rivalidad entre el pelotero venezolano de los Bravos de Atlanta y los lanzadores de los Marlins de Miami que se había creado por los enfrentamientos con el dominicano José Ureña en el 2018 tras Acuña Recibir varios pelotazos luego de convertirse en el jugador más joven en dar honrones en 5 juegos en fila incluyendo 3 ante los Marlins abriendo el encuentro como primer bate no ha terminado a pesar de que Ureña se encuentra en el equipo de los Tigres de Detroit esta temporada esto se pudo observar en un reciente duelo entre el lanzador venezolano Pablo López y Acuña, quien abrió el partido con su primer lanzamiento siendo un pelotazo contra el joven jardinero de los Bravos el lanzador se lamentó pero los árbitros tomaron la decisión de expulsarlo del juego sin hacerle ningún tipo de advertencia o llamado razón por la que el manager de los Bravos discutió la decisión tomada pero no fue favorable para ninguno ya que junto a su coach de picheo terminaron también siendo expulsados del juego cabe destacar que la mayoría de las veces que Acuña llega a primera base por pelotazo se convierte en una amenaza para el equipo contrario ya que termina haciéndole daño al receptor al robarle la base al lanzador porque termina anotando en la mayoría de las ocasiones tal como fue en ese partido en el que López solo hizo un lanzamiento el cual fue suficiente para cargar con la derrota ya que los Bravos anotaron una sola carrera en el partido y fue esa en la que Acuña fue golpeado ya que en todo el juego no conectaron más de dos hits uno conectado por Alves que terminó siendo el que impulsó a la carrera que anotó Acuña y otro por Freddy Frickman por otra parte luego del partido Acuña habló sobre lo sucedido dijo que no es nada nuevo que realmente no le tomó de sorpresa ni nada de eso también habló sobre si pensó si fue intencional respondiendo que no sabía para ser honesto pero si lo fue o no no le importa que su principal y único objetivo era que el equipo ganara y que sobre López siempre que lo ve por ahí se saludan se ponen al día y se dan un abrazo ya que él también es venezolano así que siempre intercambian cortesía además que cree que es un buen tipo ¿qué te parece? nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y der like yo soy Malfrey Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima hasta la próxima